Esta antena de telefonía está provocando alarma en Boecillo. La empresa tiene todos los permisos para instalarla aquí en una zona cercana a viviendas y al instituto. Los vecinos se están manifestando para que se ubique en otro lugar. El ayuntamiento apoyó su instalación, pero ahora se une a los vecinos. Vamos todos a una, todos los grupos municipales de la corporación, junto con los vecinos, vamos todos en la misma dirección, en el sentido de que hay que buscar una nueva ubicación para esa antena. Me estás contando que revolucionemos a la gente para ir en contra de algo que tú has firmado. Y así nos lo ha dicho. Dices, sí, es que estoy arrepentida de lo que he hecho. Digo, bueno, pues nosotros nos movilizamos, pero entiendo que la solución de esto lo tienen que tener los políticos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este domingo se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista en Valladolid. Habrá una manifestación a las 12 del mediodía que saldrá desde la Plaza Fuente Dorada hasta la Plaza de la Universidad. Pero además, durante todo el mes, hay más actividades con las que se quiere implicar a toda la sociedad. Chicos de los propios institutos que se forman durante un tiempo y, bueno, pues llevan a efecto una obra de teatro. Por primera vez participan todas las escuelas infantiles. Y estamos trabajando con familias y con los niños la erradicación de roles y estereotipos existas. Los vecinos de Las Delicias han trasladado hoy a los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid sus principales reivindicaciones entre ellas, más limpieza o la reforma de las viudas. También asistiremos a estas jornadas vitivinícolas. Aquí han hablado de cómo reducir el impacto ambiental en los viñedos, entre otras cuestiones. Enseguida las vemos. Los vecinos de Boecillo se han manifestado hoy en contra de la instalación de una antena de telefonía en el entorno del instituto y de viviendas de la localidad. Piden que se elija otra zona para su emplazamiento. La empresa tiene todos los permisos necesarios, incluso del Ayuntamiento, que ahora, viendo la alarma generada, pide también que la ubicación sea otra. Esta es la antena de la discordia. Ahora mismo está desmontada, pero ha sido como gesto de buena voluntad de la empresa, pues esta cuenta con todos los informes favorables para ubicarse aquí. Distancia y permisos. Desde el consistorio señalan que ahora mismo la ley de telecomunicaciones avala estas instalaciones y que poco se puede hacer contra ellas. Una vez que pasa ya los 50 metros que se considera de riesgo, pues a partir de ahí poco hay que decir. Es una instalación que tiene todos los permisos, que tiene tanto permiso de industria como de sanidad. Hoy se han reunido con un técnico de la empresa que la está montando. Le han transmitido la situación de alarma que ha generado y por ello le piden que elija otro sitio. Han sido los vecinos de la zona los que hace poco más de una semana dieron la voz de alarma. Dado el lugar que es y con la cantidad de terreno que hay, que afortunadamente hay mucho campo en esa zona, pues se pide que se valore una reubicación más adecuada. Es decir, que no es que eso se quite porque es una necesidad y un bien para el pueblo, pero que se encuentre una zona que sea menos perjudicial y menos alarmante. Y además se quejan de que todo se ha hecho a sus espaldas y no entienden cómo el consistorio dio en su día el visto bueno. Prefieren pasar página y unirse para conseguir que se desmantela esta antena de 40 metros. Temen que la empresa no esté siendo clara con ello si tenga otras intenciones. El consistorio en el transcurso de una reunión le ha solicitado más información. Mañana por la tarde y pleno y los vecinos acudirán para mostrar su oposición a los planes iniciales de la empresa de telefonía. Los pensionistas han vuelto a salir a la calle hoy en toda España, también en Valladolid. Un día más han pedido pensiones dignas que lleguen a los 1.080 euros. Han criticado que se prometió incluir en los presupuestos la subida de pensiones y que al final parece que se va a quedar todo en una lucha electoralista y partidista. El 15 de diciembre hay convocada una manifestación. La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga en el barrio de San Nicolás de la capital. Hay cinco personas detenidas por vender heroína al menudeo y dos de ellas ya están en prisión. Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a robos con fuerza en estancos. Tres personas han sido detenidas en Madrid y una cuarta está siendo investigada acusadas de realizar robos, entre otros, en Medina de Río Seco y en Villalón. Controlaban la salida de camiones de una distribuidora de tabaco para así saber en qué estancos había más mercancía. El gobierno regional indemniza con casi 95.000 euros a la familia de un paciente que falleció de una neumonía que contrajo en el Hospital Clínico de Valladolid. La víctima fue operada de un carcinoma de pulmón con éxito, pero a los días su estado empeoró y no se detectó la neumonía hasta el día en el que murió. El Ayuntamiento de Valladolid reformará la zona de las viudas. Lo ha asegurado hoy el concejal de Urbanismo de Valladolid en un encuentro con los vecinos de Delicias. Estos han reivindicado también la necesidad de rehabilitar el Paseo de Farnesio y otras calles y plazas del barrio. Toman nota de las reivindicaciones de los vecinos del Barrio de las Delicias. Una de las que más preocupa se ubica aquí en el Paseo de Farnesio, donde se encuentran los antiguos talleres de Renfe. Llevan años esperando una reforma. No se hacía, no se invertía porque era una inversión en la que luego se perdía el dinero porque con el tema del soterramiento ya se iba a invertir. Pero como el soterramiento no va a llegar a Delicias, creemos que hay que acometer obras. Otra reivindicación histórica hace referencia a la zona de las viudas, para la que ya tiene un plan el ayuntamiento. Sospechan que el vincularlo a la zona de Zambrana, al desarrollo de Zambrana, que eso puede llevar demasiado tiempo. Yo creo que no va a llevar tiempo, claramente no va a llevar mucho tiempo, con seguridad. Pero en cualquier caso, lo que sí hemos dicho es que por el tipo de inversión que se hace, como es paralelo o semejante de alguna forma a lo que se está haciendo el 29 de octubre, pues cuando acabe el 29 de octubre, que vaya muy avanzado, pues se pasa aquí, aunque fuese con inversión propia del ayuntamiento. También preocupa en este barrio la falta de limpieza y el uso de los contenedores, pero además quieren saber por qué se han talado algunos árboles. Hay veces que los árboles están enfermos o realmente hay que sustituirlos. Entonces se intentan siempre sustituir por especies que sean menos agresivas para el levantamiento de aceras. El consistorio se ha comprometido también a actuar en algunos parques y jardines, y plazas como la del Carmen será más amplia, dejando más espacio a los peatones. El Centro Social La Molinera, que ocupa el antiguo Hotel Marqués de la Ensenada de la Capital, instalará un sistema fotovoltaico para la energía del edificio. Para ello han conseguido recaudar casi 6.000 euros en los últimos tres meses, bien de forma presencial, mediante bonos, apoyo o bien a través de Paypal. El domingo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista. La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha organizado una manifestación que saldrá a las 12 del mediodía de Fuente Dorada. Hasta que acabe el mes hay teatro, conferencias y talleres, por ejemplo, de defensa personal. El objetivo es implicar a toda la sociedad. Los autobuses, los edificios municipales, las calles y las redes sociales, el grito contra la violencia de género ha de salir de la boca de toda la sociedad. El lema de este año es no esperes más, destápalo. Dice si ves o sufres cualquier tipo de maltrato, con lo cual yo creo que también va dirigida a toda la sociedad. La manifestación organizada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid tendrá lugar el domingo 25 de noviembre a las 12 del mediodía. Saldrá de Fuente Dorada y finalizará en la Plaza de la Universidad. Durante todo el mes hay más actividades como conferencias, conciertos y mucho teatro. Chicos de los propios institutos que se forman durante un tiempo y llevan a efecto una obra de teatro que es Mi amo tu amo, donde ellos son los protagonistas. Por primera vez participan todas las escuelas infantiles y la razón es porque cuanto antes se empiece a trabajar muchísimo mejor y estamos trabajando con familias y con los niños la erradicación de roles y estereotipos existas. Y es que es un tipo de violencia que no tiene edad y que ahora plantea nuevos retos. En la juventud hemos detectado que la mayor parte del acoso y de la violencia que se ejerce sobre las mujeres es a través de las redes. Según la ONU, la violencia machista es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer. 43 mujeres han sido asesinadas en España en 2018. También en Medina del Campo para este domingo día 25 han organizado un acto de participación ciudadana contra la violencia de género. Será a la una de la tarde en la Plaza Mayor de la localidad, pero hay más actividades durante todo el mes. El martes 27 a las 6 de la tarde habrá un cineforum que se pondrá la película No está sola, Sara. Miércoles 28 por la mañana de 9 y media a 1 y media será el taller de prevención y autodefensa para la mujer. El día 29 de noviembre habrá una mesa redonda, violación o abuso, el gran debate sobre la violencia sexual. La policía busca a un hombre de 72 años desaparecido en Salamanca. Desapareció el 14 de noviembre. Se llama José Antonio Martínez, mide 1,76, viste cazadora color verde, pantalones color oliva y padece Alzheimer. Como decimos, ha desaparecido en Salamanca, pero su búsqueda se ha ampliado a otras provincias y ahora también le buscan en Valladolid. María Ángeles García es la ganadora de la vigésima tercera edición del Premio Nacional de Periodismo Miguel de Libes. El jurado ha decidido galardonar a esta periodista por sus series de artículos, relatos ortográficos publicados en la revista Yorokobu, por su originalidad, su fórmula didáctica y los aportes de tintes literarios, dicen. Este premio quiere destacar el buen uso del idioma en los medios de comunicación y está dotado con 6.000 euros. El cambio climático preocupa en gran medida a sectores como el vitivinícola, donde sus profesionales ven como cada año el resultado de su trabajo en el campo es diferente. De la situación que atraviesa este sector y de sus retos más inminentes, se ha hablado esta tarde en una jornada que se ha celebrado en Valladolid. En ella se han dado cita numerosos representantes de bodegas de toda España, así como destacados expertos que han hablado, entre otras cuestiones, de cómo reducir el impacto ambiental en el viñedo para mantener la calidad del producto. Tenemos que analizar y ver exactamente cómo podemos estabilizar los mercados, cómo podemos estabilizar la salida de nuestro producto al consumidor para que no sufra una falta de producto un año y el siguiente podamos tener un exceso de producto y un exceso de oferta. Ahí creo que hay herramientas que tienen que poner en marcha los propios consejos reguladores, en el caso de todo el viñedo que está amparado a una denominación de origen y, por otra parte, lo que son propias administraciones y organizaciones profesionales. Antes de despedirnos, repasamos lo más importante de este lunes 19 de noviembre y lo hacemos en un minuto. Los vecinos de Boecillo protestan por la instalación de una antena de telefonía cerca de un instituto y de viviendas. Piden que se ubique en otra zona. Mañana protestarán también en el Pleno del Consistorio. Un centenar de pensionistas se ha manifestado hoy en Valladolid pidiendo pensiones dignas. Reivindican la promesa del Gobierno de recoger en los presupuestos la subida de pensiones. El Ayuntamiento de Valladolid se compromete a actuar en varias zonas del Barrio de las Delicias, por ejemplo, ampliarán la parte peatonal de la Plaza del Carmen y reformarán la zona de las viudas. La Coordinadora de Mujeres convoca una manifestación contra la violencia machista el domingo 25 de noviembre a las 12 del mediodía. Es una de las actividades que se realizarán con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Mañana el exalcalde Javier León de la Riva vuelve a los juzgados. Se celebra la vista por el recurso de la Fiscalía planteado ante la sentencia absolutoria del caso de la Comfort Letter. Será en Burgos y allí estaremos para contarles cómo se desarrolla. Y también estaremos en el Teatro Calderón de la Capital donde se desarrolla un acto relacionado con la cultura y con el 40 aniversario de la Constitución Española vendrán diferentes personalidades, entre ellas el Ministro de Cultura. Se lo contaremos todo esto mañana. Ahora el tiempo y los deportes. Que pasen feliz noche. Adiós.